La ilegal ley Helms-Burton de 1996 guía la conducta agresiva de los Estados Unidos contra Cuba. Su esencia es la pretensión descarnada de cuestionar el derecho a la libre determinación y la independencia de la nación cubana. Concibe también la imposición de la autoridad legal estadounidense y la jurisdicción de sus tribunales sobre las relaciones comerciales y financieras de cualquier país con Cuba para atropellar el derecho internacional, la jurisdicción nacional y de terceros estados y establecer la supuesta primacía de la ley y la voluntad política de los Estados Unidos sobre ellos.